Música Muchas gracias, seguimos en nuestro escenario, siempre es muy cálido escuchar estos aplausos que premian no solamente lo poco o lo balbuceante que yo pueda decir, sino que hoy ha habido mucho trabajo en este piso, en todos los cameramen y microfonistas y todos han ayudado muchísimo para que este escenario de esta tarde fuera auténticamente un éxito. No he mencionado hoy temprano a este virtuoso, a este gran músico que tocó un acordeón folclórico y acompañó una canción en el bandoneón, es el señor Alexander Canayer. Y ahora les cuento qué va a pasar en este bloque porque no tengo ganas de interrumpir y tal, les cuento todo ahora, así ellos cuando entran en esa dinámica imparable que usted ha visto, no se enfrían. Primero va a ser una canción que nos va a contar sobre la antigua y hermosa capital de Georgia que se llamaba Dvilisi. Luego van a bailar una danza de Uzbekistán, que es una de las lejanas repúblicas de la Asia Central. Y luego Mirando al Cielo, que es una bellísima canción ucraniana sobre la libertad y la felicidad del hombre en contacto con la naturaleza y reconociendo a Dios. Y termina con una danza fascinante y muy dinámica y movida de Moldavia. Nada menos para todos nuestros amigos que nos acompañan esta tarde, todos los que nos escriben a lo largo y a lo ancho de nuestro país, este esfuerzo se lo merecen porque hay un lugar en su corazón y un lugar la tarde de los sábados a pesar de ciertos desplazamientos para recibir estas altas muestras de arte. Muchas gracias a todos. Gracias. Y ahora sí, adelante. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que tienen entre 14 y 16 años ahora van a ser el famoso baile bariña y luego esta música va a estar servida por nuestro amigo alexander canaya y luego unos pregones con un cuarteto vocal y dimitri que le dije que les iba a dar una sorpresa va a tocar la bala laica y vamos a terminar gloriosamente con la danza de la luna creciente con música pre grabada señoras y señores por lo menos para mí es un auténtico placer estar haciendo este trabajo esta tarde de hecho dejó de ser un trabajo a partir de la segunda canción para placer de todos nosotros adelante por favor para mí 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 adiós para mí para mí para mí para mí para mí para mí Gracias. Gracias. Вот мы с патрушкою сидели на тесовой лавочке, Ох, потихонечку играли наши балалайки. Ох, потихонечку играли наши балалайки. Ох, балалайки играют струны тоненько звенья. Ох, нам с патрушкой подбивая, С неба звездочки грядят. Ох, нам с патрушкой подбивая, С неба звездочки грядят. Ох, в небе месяц серебрится, Звезды кружево плевут. Ох, потихонечку играли наши балалайки. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aplausos ¡Suscríbete! Aplausos ¡Suscríbete! Aplausos ¡Suscríbete! Aplausos ¡Suscríbete! 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 Señoras y señores El público en nuestra sala de pie Estamos todos muy emocionados Por haber culminado así nuestro escenario de hoy Tal vez va a ser un poco difícil Pero procuraremos el próximo sábado Presentar un espectáculo de similar jerarquía Sabemos que el de hoy Es definitivamente irrepetible Ellos están tan lejos de sus casas Y nos han traído lo mejor de su arte De sus tradiciones Y nos han recordado inclusive nuestras canciones Escenario, el maestro Popó También visiblemente emocionado Y una de las tardes de escenario Que esperamos que quede para siempre Trabajo y su memoria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!